Head to Head Head to Head Head to Head Esto es Head to Head Los cerebros con intelecto Debatiendo el deporte Con los tenis bien puestos Por el camino correcto Llevamos esta propuesta Y vierte tiempo analizando Que pensar no cuesta Hagan sus acuestas A ver quien gane el MBT El pensador más valioso Puede que te toque a ti O a ti también Fanático del MLB Del NBA o el boxeo O analista o anabí Contamos con una dama Que mete mano en la candela En la cancha de opelas Como las que te dio tu abuela Contamos con uno Que se vistió por Puerto Rico Agente y dirigente Que mucho logró este tío Y nada más y nada menos También el más criticado El más odiado Dique que no le hagan caso No sean payasos Que él vive en sus mentes Martes y jueves a las nueve Pa' que piensen más coherentes Head to Head Se perdió ¿Cómo que apareció? No pueden hacer nada No te creo No pueden hacer nada Es la realidad No pueden hacer absolutamente nada Buenos días Puerto Rico Y bienvenidos a Head to Head Hoy es jueves 14 de noviembre Del Estadio Chilis en Guaynabo Este es el Playman Y el Rolando El Rolo Routounier Y Natalia Buenos días Buenos días ¿Cómo estamos? Tempranito ¿Todo bien? Ready Estamos listos Estamos listos La gente está confiada con esto Me interesa Me gustan los comentarios de la gente Obviamente la gente piensa que no Pero nosotros vemos los comentarios Que la gente escribe ¿Por qué pensarán que no? Y de verdad que wow Tenemos un trabajo Hay que seguir trabajando Es bien complicado Y es importante que usted le dé share A este video Para que se gane Esto ya es la línea de Rolando El Kashmir Buket El Kashmir Buket Por todos los martes y todos los jueves De las personas que deben share Que tienen hasta las 9 de la noche Se va a escoger una El martes y uno el jueves Y van a ir al fin de mes a un sorteo Y el que gane se puede ganar Eso siempre es cierto Y para todas aquellas personas Que es impresionante Que la gente al día de hoy Todavía no sepa esto Pero yo se los voy a aclarar Cuando este programa ¿Verdad? Vive en nuestras plataformas de Facebook Lo que significa que usted lo puede buscar En cualquier momento del día Y consumirlo Pero si no lo consigue Pues entonces puede ir a nuestro canal de YouTube Y ahí está también Nos consigue como Head to Head PR Para todas aquellas personas Que me escriben Play ¿Dónde puedo ver el programa? Y yo les digo Mira en mi TL de Facebook Pero nada También lo puede conseguir A través de nuestro YouTube Head to Head PR Y ahí lo consigue Bueno muchachos El tema de hoy está bien interesante La NBA tuvo un nuevo récord La temporada pasada Con 127 triple dobles 22 jugadores lograron esta faena Y esto es bien complicado Y la pregunta es la siguiente ¿El estilo que se juega hoy Hace deslucir estos triple dobles? Bueno, yo no te diría que los hace deslucir Pero sí Yo le doy mucho más mérito A los triple dobles del pasado Y no es por ser romántico No es por ser romántico Porque normalmente uno tiende a pensar Que lo de antes Lo viejo Siempre es mejor O fue mejor Entiéndase la era de Magic Hillary De Michael Pero la realidad es que Hay tres factores Que para mí son los más importantes En por qué No deberían tener el mérito Que tienen los anteriores Y por eso vemos tantos Tantos de ellos El cambio de la regla del handshake Cuando defensivamente El handshake Eso ha cambiado Entonces los jugadores Ahora tienen una facilidad Para llegar al canasto Que antes no tenían Se le hace mucho más fácil Doblar la esquina Quiere decir que Entonces va a venir una ayuda Quiere decir que viene una asistencia Para el que no tenga idea De lo que es el handshake El handshake Exactamente Justo con la mano Poder defender Como le decían a Michael Todos los días Y Michael metía 50 Pero con las dos manos Lo defendía Le daban puño Eso ya no existe Como siempre pintaba Le daban puño Como un Avenger Qué cosa, ¿verdad? Bueno, vamos a traer highlights Para el próximo Voy a ver con producción Para que traigan Todos esos highlights De cuando le daban los puños Y tumbaban a Michael Y metían 50, 45 Bueno, no Hay que decirlo Pero así mismo Larry, ¿verdad? Hacía los triple doble Y Magic los hacía Así que Eso es uno Eso es uno No hacía triple doble Y Orlando Luego hablamos De los anillos Entonces La velocidad en el juego El cambio de la velocidad Con que se juega hoy día Esa velocidad Pues lleva A que hay más posesiones ofensivas Si hay más posesiones ofensivas Más veces tu equipo Tiene el balón en las manos O sea que más puedes anotar O puedes pasar O puedes rebotear Eso te ayuda A conseguir más estadística En el triple doble Y por último The lack of El no tener Tanta Tan buena O tan grandiosa Defensa colectiva Como equipo No se enfatiza La defensa colectiva Como antes Antes tú venías Jugadores de categoría 5 Como David Robinson Eso lo explicamos En otro día Hablamos de que es categoría 5 Que defiendo la bola Estoy en ayuda Si no está el balón Puedo ayudar y recuperar Eso no se ve hoy día Esos jugadores La defensa colectiva Antes era mejor Que lo que es ahora Así que No le voy a quitar No voy a decir Que los desluce Pero le doy mérito A los anteriores Era más difícil lograrlo La gente La historia de la NBA No comenzó Hace 5 o 10 años La historia de la NBA Llega más de 40 años Y en la historia de la NBA El factor del pace Ha evolucionado Ese fue mi segundo punto Pero es bien importante Destacar Que el pace Que se juega hoy Se jugaba en el 70 No Si papá Escúchame Escúchame lo que te voy a decir Que tengo aquí Mira esto Mira esto Para que vean que vine Mire Con la datita Dale La estadística del pace Se comenzó en el 73 y 74 No hay data de eso Eso no existía antes Ok No fue hasta el 1989 Que el pace de la NBA No bajó de 100 Está hoy en 102 El pace La diferencia son dos Dos puntos Donde si hubo un cambio grande En el pace de la NBA Fue del 78 Al 90 Esos años 92-93 El pace de la NBA Bajó A 90 A 91-92 Antes de esa época El pace de la NBA Era similar a este Se jugaba al mismo pace Inclusive En los 60 Donde estaba Oscar Robertson Que logró el maestro El primer jugador en la historia En hacer triple dobles Ese pace Era muy similar Al que se juega ahora Es el mismo pace Otra cosa que la gente dice Los rebotes Gente Esta era Que nosotros estamos viendo Ahora mismo En el 2019 A cantidad de rebotes No se compara A la de los 70 A los 60 Era aberrante 50, 60, 70 rebotes Por juego Lo que promedían los equipos Y en intentos al canasto Era exactamente lo mismo Que estamos viendo ahora En esa era Nosotros le queremos achacar Al estilo de juego La razón por la cual La NBA hoy Ve tantos triple dobles No, 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 no Y no No lo voy a permitir Lo que hay que decir Es que los jugadores de hoy Tienen más habilidad Son jugadores más versátiles No son encajonados En un centro No puedes salirte de ahí El jugador de hoy Es más versátil Las posiciones van a desaparecer Son más versátiles ¿Por qué lo digo? Si fuera tan fácil Hacer triple dobles hoy Que aparenta hacerlo Y la NBA Tiene más de 600 jugadores No solamente 22 El año pasado Hubiesen sido los triple dobles Es que esos 22 Son versátiles Son jugadores Con unas habilidades Que no las tiene todo el mundo ¿Por qué Maggie Johnson y Larry Bell Hacían triple dobles? ¿Por qué Michael Jordan no? Porque Maggie Johnson y Larry Bell Eran jugadores Que en su DNA Eran mucho más versátiles Podían rebotear en doblegitos Mucha gente no sabe Pero Larry Bell No solamente anotaba 20 puntos por juego Larry Bell También reboteaba en doble dígito Y hacía 7 asistencias Oscar Robertson ¿Por qué Oscar Robertson Hacía los triple dobles En los 60? Y la gente diría Pero Eres el único Eres un jugador versátil Las eras No había tantos buenos jugadores Definitivo Pero no habían jugadores versátiles Habían buenos No versátiles La versatilidad de hoy día Le permite a un tipo Como Russell Webber De 6'3 A James Harden Que es un point guard Poder rebotear en doble dígito Si Te lo doy Es por el pace Pero es el mismo pace Que hubo en los 60 Y en los 70 Pero y el handshake Hablame el handshake Porque si no fuera por el handshake No pudiesen doblar la esquina Te voy a explicar El handshake No pudiesen doblar la esquina ¿Cómo lo hacen? El handshake es una estadística Sumamente interesante Pero cuando nosotros lo buscamos Se implantó en el 2004-2005 El pace de la NBA No cambió Hasta hace ¿Cuánto? 6, 7 años Si hubo jugadores Que los impactó Pero no podemos decir hoy Que por el handshake La liga se disparó Ofensivamente Porque el pace La manera No fue por eso solamente Tiene que son muchos factores Yo le doy Pudo influenciar Pero el pace Se jugaba en los 60 y los 70 El otro factor que diste fue De defensa colectiva ¿Tienen la fecha De cuando entró La línea de 3 puntos? La línea de 3 puntos no Pero la estadística Pero, 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 pero Ese es el cambio Más significativo En el baloncesto de hoy Pero los intentos al canasto Son exactamente los mismos Bueno, me tengo Me tengo que meter En la conversación Porque ya mismo Tenemos que ir a pausa Yo pienso que van a ser Más comunes Obviamente Porque el juego ha cambiado En muchos sentidos Pero para mí No deja de ser relevante Porque hacer un triple doble Es sumamente complicado Es difícil Es difícil Especialmente Porque los jugadores Ahora van a ocurrir Porque los jugadores No tienen posición Como bien dijiste Tienen demasiadas herramientas Lo que yo pienso Que esta cantidad De triple doble Que estamos viendo Está haciendo Es que está haciendo El fanático Al que está allá afuera Un poco más consciente De las cosas Que están ocurriendo En el juego ¿Por qué? Porque yo creo que Uno puede emocionarse Con esos triple dobles Sigue siendo más impresionante Un jugador que anote 15 puntos Coja 12 rebotes Y haga 7 asistencias Pero ganó Y tiró un 55% Al que meta 35 20 y 14 Tiene un triple doble En ese caso Tenemos muchos casos De Russell Westbrook Muchos juegos de esos Que tire un 40% Y que pierda ¿Cuál de los dos Es más impresionante? Para que sepan El récord de Russell Westbrook En victorias y ganadas Cuando hace triple doble Es más del 75% De los juegos Donde Russell va a hacer triple doble Los gana Si tú me dices hoy Jockey Triple dobles Gana Lebron James Triple dobles Gana Y eso no es lo que estoy debatiendo Lo que estoy debatiendo Es que ahora la gente Está más consciente De que los triple dobles Son una gran faena Sí Wow Qué maravillosos son Pero ya la gente Sabe identificar Cuando un jugador Está jugando para esos triple dobles Y pierde Cuando uno está jugando brutal Las cosas Yo no creo que nadie juega Para triple dobles Claro que sí Nadie juega para triple dobles Bueno hay jugadores que juegan Para un contrato el año que viene Mira Drummond Mira los números Pero mira los números Hay jugadores que saben Que están en años de contrato Quiere decir que Después de esta temporada Tienen opción Un contrato nuevo Olídate de decir Nosotros no hemos visto A nadie rebotear Como de la manera Que está reboteando A de Drummond A esa edad Es aberrante Pero yo lo único Que quiero enfatizar Es en esto Son jugadores La máxima expresión De un atleta La estamos viviendo hoy día Tenemos jugadores más versátiles Estoy de acuerdo contigo en eso Pero hay otros factores Pero no puede ser el pace Porque el pace No impacta ¿Por qué no impactó En los 60 y los 70? Porque no había la habilidad Porque no había La capacidad atlética Tenemos que pausar ¿Es en serio? Tenemos que pausar ¿Muere la dinastía De los Warriors O se están cogiendo un break? Bendito Vamos a ver Este asiento está reservado Para los que se atreven Para los que no se conforman Los que retan Los que dirigen el camino Los que siempre dicen Sí, se puede Los que hacen la diferencia En cualquier campo de batalla Y están listos para lo que venga Este asiento está reservado Para los que nunca se rinden Amigos de regreso a Head to Head Nosotros no nos hemos olvidado de ustedes Estamos muy inconscientes Mira del MBT MBT Y esta semana es Oni de Pérez ¿Quieren escuchar lo que dijo Oni? ¿Quieren escuchar? Dijo claro que no Simplemente es más común Gracias a que la gente ahora Son más versátiles Y desde pequeños Hacen de todo Las generaciones anteriores Eran más especialistas Y no le daban muchas libertades Para hacer cosas Fuera de su rol Excelente punto Lo felicito Y obviamente Él va a recibir Gillette Gift Pack Durísimo Oye La mejor afeitada Obviamente usted la está viendo Ahí en pantalla Tiene todo lo que usted necesita Es el regalo perfecto Para las navidades Para estas navidades Porque usted sabe que a papá Siempre, siempre hace falta O mamá O el tío El que sea Siempre puede buscarle esa opción Del Gillette Gift Pack Es excelente regalo Y las navajas valen un par de pesos No son baratitas Así que este Es regaladito Una opción para todo el mundo Vamos al mambo Bueno vamos a comenzar entonces Con el tema Muchachos Cuando nosotros hablamos de una dinastía Hablamos de un equipo O de un grupo Que ha estado en una posición de poder Por mucho tiempo Según los expertos en la NBA Tienen que pasar dos cosas Para que un equipo sea dinastía Número uno Tiene que haber tenido varias apariciones En las finales Tres o más Y número dos Tiene que haber ganado Por lo menos dos campeonatos Y la pregunta es la siguiente ¿Muere la dinastía de los Warriors Con todas estas situaciones de lesiones? Que se fue Obviamente Kevin Durant Oh miren Se está cogiendo un break ¿Quién quiere empezar hoy? Vamos a empezar a nosotros ahora Sí Vamos a hablar de eso Ok Murió Murió Hay que ser sinceros con esto Golden State Warriors murió Su dinastía acabó Hay que Los que la disfrutaron Y los que la aplaudieron Los que se montaron en esa guagua Pues sepan que Ya se acabó El haber salido Kevin Durant No solamente él Piezas importantes Livingstone Y Wadala Son piezas muy importantes En lo que fue La edición de los Golden State Warriors Para lograr Lo que lograron En ese tiempo Vamos a pensar Que venga Thompson de regreso En su mejor condición Vamos a pensar Que Curry regrese En su mejor condición Vamos a pensar Que Draymond Green Que se ha lastimado últimamente También regrese Las deficiencias De este equipo Se van a ver Mucho más marcadas Porque ese banco De jugadores Que tenía Golden State Esa profundidad Era lo que le daba La diferencia Ante otros equipos En la temporada regular Y en los playoffs Así que Luego de que tú coges Tantos golpes En una temporada Como la que es esta Y luego de estar abajo En el piso Y te estén dando Y la gente hablando de ti Como que Bueno Es un momento Que la gente disfrute Luego de que eso pase Ellos tienen que ser Muy Pero muy Muy efectivos En su lanzamiento En su defensa como equipo Los jugar nuevos Russell tiene que poder Jugar bien con ellos dos Cuando regresen Si es que se queden en el equipo Son muchos factores Que yo dudo Que el equipo vuelva Para volver a ser dinastía Van a tener que volver a finales Con lo que ha pasado En Los Ángeles Lo que ha pasado En otros equipos Dudo mucho Que Golden State Vuelva a ser una dinastía Sobre este tema Yo voy a ir Un poquito más atrás Dale A lo que dijo Natalia Lo que dicen los expertos Que tú tienes que ganar Dos campeonatos O tener múltiples apariciones Ya mismo te voy a decir Lo que yo pienso de eso Pero lo que nunca fue No será Y para mí Los Golden State Warriors Nunca fueron una dinastía Y te voy a decir más Para mí Lo primero que Golden State Debió haber hecho Para convertirse en una dinastía Cuando ganaron aquel 73 y 9 Era demostrar Que podían Ese mismo núcleo Podía ganar un campeonato Pero ellos no lo pudieron hacer Porque si tú recuerdas En la temporada más grande Cuando se iban a consagrar Como una dinastía Porque para mí El dominio en temporada regular El haber desbancado A los Chicago Bulls Como el mejor récord En la historia De la temporada regular Y sellarlo con un campeonato Era lo que le daba A los Golden State Warriors El sello de que Esto es un equipo Para la historia Es una dinastía El dominio Ese año no lo hicieron No, no Al momento ¿Son dinastía o no? Déjame Dale, dale Decapitular Ok Pierden Y se reúnen En Hamptons Cuatro jugadores De los Golden State Warriors A suplicarle a Kevin Durant Necesitamos grandeza Necesitamos ganar campeonatos Vente con nosotros Desde ese momento Quedan descalificados Para mí en esa ecuación Ganaron dos campeonatos Pero ganaron dos campeonatos Y los otros días Steve Kerr dijo Si realmente fue injusto Para la liga Nosotros haber tenido A Kevin Durant Porque nadie estaba Al nivel de nosotros Yo le voy a dar El beneficio A que tú montaste O sea Cuando yo llamo Dinastías San Antonio Spurs Llamo dinastías Chicago Bulls Llamo dinastías Lakers de Los Ángeles Pues vamos a hacer algo Usted sabe ¿Cuál es la dinastía Más grande En la historia De la NBA? LeBron James Ha ganado Más de dos campeonatos Y ha llegado A múltiples finales Él solo Cambiando de equipo Mira lo que hace LeBron James No le ha suplicado A nadie No le ha suplicado A nadie Que juegue con él Pero escucha esto Le está quitando mérito A los Golden State Warriors Por suplicarle Cuando LeBron James Ha secuestrado Al mejor jugador De la liga Para que juegue con él No, no, no LeBron James Lo que hace es un pitch Yo soy el mejor jugador Son panas A tu pana No vale LeBron juega Hay una diferencia LeBron James Fue a Miami A un equipo Que el año anterior Le había ganado 35 juegos Y LeBron James Llegó Y le dijo a Chris Bush Todo el mundo Quiere jugar conmigo Yo soy el mejor jugador Del planeta Solieron ganar los campeonatos Se movió de ahí a Cleveland Volvió a ganar campeonatos Y no se llevó a nadie Tampoco Pero es que cuando No tenía a Kirby Irving No tenía a Kevin Love No tenía 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 Lo que te quiero decir Es que tu estrella Siempre se una a buenos jugadores No, no, no Es que sea mi estrella Es la estrella de la NBA Pero no es que esté solo Dijiste ahorita que está solo No está solo Yo no dije que estaba solo Lo que estoy diciendo es que Dijiste que estaba solo Si vamos a hablar de dinastías ¿Por qué no mencionamos A LeBron James Al lado de las demás dinastías Porque él Él solo es una dinastía Mira lo que él hace A donde quiera que él llega Lo lleva a las finales Natalia dijo al principio De este tema ¿Cuál es la definición? Repítela ¿Cuál es la definición de dinastía? Espérate, espérate Saquen la libreta Apunten Que hay un quiz de definiciones Según los expertos Para que un equipo O un grupo sea dinastía Tiene que haber tenido Varias apariciones en la final LeBron James Golden State Warriors Dos finales Golden State Warriors Esa es una dinastía Si tú me vas a poner No importa cómo consiguieron Llegar ahí El punto no es cómo llegaron El punto es haber logrado Eso que dice Natalia Ese es el punto Yo te voy a reconocer esa Si tú me reconoces Que entonces LeBron James solo Es una dinastía Solo no Boston fue una dinastía En los 80 Sí Chicago en los 90 Sí Los Lakers en los 90 90-2004 Eh, sí San Antonio Finales de los 90 Principio de los 2000 Full Pues entonces los Warriors También son una dinastía Ahora No, no lo son Y te voy a explicar Yo creo que es momento De reescribir Otra historia En este equipo De los Golden State Definitivamente Y le voy a decir algo La única razón Por la cual Ese equipo Puede ser una dinastía No era A Stephen Curry Era el señor Clay Thompson Que vimos su valor Era el Robin que más trabaja El tipo que más trabajo hace Estamos claros en tu posición No hacía falta Kevin Durant No eres fanático Stephen Curry Eres fanático No me encanta Stephen Curry Me encanta ¿Ustedes quieren escuchar Lo que tienen que decir Los fanáticos en el estadio Chilis? Vamos a ver Vamos a ver Saludos amigos De GEST2G Nos encontramos en el estadio Chilis de Plaza del Sur Bayamón Y como saben Kevin Durant Se fue de los Golden State Warriors Stephen Curry está lesionado Clay Thompson también Pero yo lo que quiero saber Es si la dinastía De los Warriors Se acabó O está en pausa Vamos a ver ¿Qué nos dicen? Saludos ¿Cómo están? Muy saludos Mira me encanta Tener una chica Aquí sentada Disfrutando de sus deportes Favoritos Y la pregunta Del día de hoy Es Los Warriors ¿Es una dinastía Que murió O está en pausa? Está en pausa Yo digo Está en pausa Debido a que Han habido ciertas bajas Como las lesiones De Curry Y Thompson Pero no deja de ser Un factor En el cual Van a tener un resurgir Y su próxima estrella Es D'Angelo Rosen Mira el chico aquí Confiando en el nuevo elemento De la franquicia ¿Y tú qué piensas? Yo pienso que No van a volver a ser Como lo fueron La dinastía De los años pasados Con Durán Pero sí Siguen siendo Un equipo fuerte Pero dinastía Como antes No lo van a hacer O sea tú entiendes Que al enfrentarse A los Clippers A los Lakers No van a tener break No le ganan cuatro juegos ¿Y tú qué piensas? Yo pienso Al igual que Diego Que es una pausa Por las lesiones De los jugadores Estrella Bueno como ya ven Todavía no hay un consenso Claro Pero yo quiero saber Qué está pasando En el Estadio Chilis De Plaza Guaynabo Así que como el deporte Lleva tacones Paso directamente Con Natalia Meléndez Gracias Nicole Caliente la conversación En el Estadio Chilis Y como siempre De alto nivel Es que Es que la gente Tiene derecho a opinar La gente se está educando En los últimos años Redes sociales Ha ayudado La gente está estudiando Las estadísticas Está estudiando La historia del baloncesto Después de la pausa Tú sigues pensando Que de verdad Porque yo quiero que ustedes sepan Que nosotros nos vamos a pausa Pero esto aquí Estamos a puño limpio Nos decimos las cosas Que no se pueden decir en cámara Todavía de verdad Tú sigues pensando Que los Golden State Warriors No son una dinastía Lo que pasa es que Cuando yo lo miro Esto es un equipo Que llegó a múltiples finales Ganaron Ganaron la primera final Con un LeBron James Sin Kyrie Irving Y Kevin Love lesionado Cuando ganaron ¿Qué culpa tienen ellos de eso? Te está yendo por la tangente Yo te voy a hacer esta pregunta A ti Y no te vas a zafar ¿En qué cámara necesito Que Natalia conteste? Estoy aquí Aquí en esta cámara Dime ¿Analizamos las cosas Aquí en el debate correcto En su justa perspectiva O no? Por una persona en perspectiva Y objetiva Y justa Ganar un campeonato A Cleveland Cavaliers Sin Kyrie Irving Y Kevin Love Tiene el mismo valor Que ganándolo con ellos Pero tenían a la dinastía De LeBron James No, no, no Según tú Es que lo es LeBron ha ganado En múltiples campeonatos En múltiples equipos Y ha llegado Ningún jugador en la historia Ningún equipo tampoco Ha llegado a más finales consecutivas Que LeBron James Pero una dinastía Que se llama King James De Chosen One De Dynasty De Dynasty No es la pregunta Si es el que más campeonato La pregunta es sobre la dinastía De los Golden State Waters Termina lléndote hacia LeBron James No, no, no Producción Esta pregunta se va a volver a postear hoy Con este debate Después de hoy Se va a volver a postear esta pregunta Yo quiero Contra quién Golden State Hizo su dinastía ¿Contra quién? ¿Qué tiene que ver con eso? No Contra LeBron James De las finales Contra todo el mundo Entonces hace sentido Traerle a LeBron ya a la conversación De LeBron vamos a hablar En el próximo tema Porque nos vamos A una pausa Ok LeBron como pasador Esta temporada Podrá pasarle A Magic Johnson Y aquí yo tengo Unos sentimientos encontrados Porque yo era armadora Y Magic para mí Es la línea directa De lo que es un buen gato Pausamos Esta Navidad Regálale al hombre de tu vida La magia de la suavidad Con los gift packs De Gillette Fusion 5 Y Gillette Pro Shield El mejor regalo Para su rostro Gillette Lo mejor para el hombre Ya sea de buririta De home run Pateando O bloqueando Toda la emoción Se vive bajo un mismo estadio El Estadio Chilis Ven y gózate Cada juego De tus deportes favoritos Y celebra cada punto En un ambiente lleno De sabor y diversión De regreso a Head to Head Y estamos hablando aquí Cuando nosotros hablamos de Magic Hablamos de la referencia Como armador Cinco veces líder En asistencias En los playoffs Magic tiene ese sobrenombre Porque Porque hacía magia Con sus manos Y por otra parte Lebron James Es el jugador más completo Y pasa muy bien la bola Y la pregunta Es la siguiente Como pasador esta temporada Podrá sobrepasar Lo que hizo Magic En su prime Como pasador esta temporada Como pasador Ok Fíjate Lo que pasa es que Una de las razones Por las cuales A mí me encanta hacer esto Ajá Es porque nosotros Vamos a ir cambiando Yo no sé si ustedes Alguna vez han jugado Robicube ¿No lo han jugado? Horrible Nunca se puede hacer Es difícil Uy horrible Tú vas cambiando las cosas Uniendo los colores Y haciendo que las cosas Tengan sentido Las discusiones en el deporte Tienen que comenzar A tener sentido Desde su justa perspectiva Nosotros le otorgamos Títulos a la gente No porque Porque alguien se lo dio Alguien le dio ese título Y nos convencieron A nivel mediático Como ella dijo Cuando yo veo a Magic Es que Paja Mind Magic Es la línea Bueno lo del nivel mediático Perdón que te interrumpa Es para los que no tienen La capacidad de valorar El juego Por sí solos El 90% de la gente Lo que significa Que es la opinión de la masa Y la opinión de la masa Se convierte en la verdad Absoluta No sé que porcentaje es Pero yo sé que yo lo analizo Por lo que yo conozco El básquetbol Pues entonces yo espero Que en este tema No existe manera Que tú no estés de acuerdo conmigo Vamos a ver Porque esta es la línea Mira esto Para un tipo como Lebron James En su temporada 17 Y hay un refrán que dice Que perro viejo No aprende trucos nuevos Le entregan el balón Y le dice Usted tiene que ser el armador De este equipo De los Ángeles Lakers ¿Que lo entregan O él lo pidió? No lo pidió Porque donde quiera que él va Él dice lo que él quiere hacer Sí Y no tiene en contra de Lebron Alguna vez tú habías escuchado A Lebron James como point guard Alguna vez lo habías escuchado O sea Lebron James En algún equipo Era el point guard del equipo Toda la vida No en papel Él ha jugado al lado De otros point guards Que él es Que toda la ofensiva Va a través de él Es otra cosa Pero sin embargo Mira esto Si partimos de esa premisa Que tú estás diciendo Pues entonces este tema Hace todo el sentido del mundo Lo que está probando Lebron James En este principio de temporada El cual tú entiendes Que es el MVP En su temporada 17 Es que Lebron James Cuando miramos la historia Como pasador Debe de ser considerado Como uno de los mejores Si no el mejor de la historia Porque Nunca ha sido un point guard Él nunca ha sido un point guard Y cuando tú lo miras Hoy Tiene cerca de 8.900 asistencias En su carrera Él va a terminar Lebron James va a terminar Con sobre 30.000 puntos Va a terminar Como el segundo jugador Con la mayor cantidad De asistencias En la historia de esta liga Un tipo que nunca Ha sido identificado Más que su temporada 17 Como un point guard Ahí no estoy de acuerdo contigo En esa parte Que nunca se identifica Como un point guard No estoy de acuerdo contigo Bueno, es un facilitador Una pregunta Scotty Pippen ¿Era point guard? No Era un facilitador Es lo mismo que hace Lebron James 2.0 Pero no era No era lo que hace Lebron James Pero es exactamente lo mismo El caballero que estableció Lo que es un point forward Lo hizo Scotty Pippen Y Lebron James En muchas ocasiones La gente ha dicho Que se parece más A lo que es Pippen Que a lo que era Jordan Completamente Entonces si esa es la verdad Entonces ¿Cómo es posible Que se parezca No quiere decir Que no sea point guard No, no Yo estoy diciendo Que el tipo Que va a terminar Posiblemente siendo Como el mejor anotador De la historia de la liga Pasándole a Karim Atujabal Va a terminar siendo El segundo mejor En asistencia En la historia de la liga Por encima de tipos Como Mark Jackson Steve Nash Jason Kidd Claro No va a tocar a John Stockton Porque John Stockton Se limitaba Obviamente Mark Johnson Lo sobrepasó Stockton se limitaba Solamente a alimentar A Karl Malone Que le decían de Mailman Para mí Para mí Lo que está haciendo Lebron James En su temporada 17 Definitivamente Le demuestra a la liga Que todo aquello Que hablaban de Magic Claro El show de Magic Le pertenece a Magic Pero que en su temporada 17 Lo han querido comparar Con Magic ¿Qué ya viene? ¿Qué ya viene? 34 Pero 17 Empezó muy joven No es que lleve No es que esté viejo Estaba listo Pero no es que esté viejo Lo que quiere decir Que tenga 17 No quiere decir que esté viejo Para mí Él todavía está bien Si en su temporada 17 Lidera a la liga En asistencias ¿Tú entiendes eso? Sí Pero es que la pregunta es ¿Podrá superar alguna temporada De Magic en su prime? Magic promedió 11 asistencias Por favor Está en 7 Pero la respuesta tuya Es que sí Sí, definitivo Yo estoy de acuerdo Con que sí Obviamente Lo que está haciendo Lebron James Lo lleva a ese punto En el que Magic tiene su momento Magic tiene su historia Magic tiene su magia Por así decirlo Pero lo que está haciendo Lebron James A mí no me A mí no me hace diferencia Si es la temporada 17 O si es la 18 Tiene 34 años No hablemos de que Si son 17 temporadas Eso a mí no me hace diferencia ¿La cantidad de juegos no importa? No importa ¿Pero cómo no me importa? O sea que tú compras un carry Y no le miras el millaje Déjame terminar Cuando empezó tenía 18 años O sea no podemos comparar Pero el millaje no importa No podemos comparar Lo que sí puedo comparar Es que te estoy diciendo Que estoy de acuerdo contigo Ok Te tengo que aplaudir esta Porque creo que estás Donde tienes que estar En este caso Gracias Y si Lebron en este caso Con el tipo de temporada Que está teniendo Que está demostrando Que lo puede hacer todo Yo creo que en gran medida Lo está haciendo Como dije anteriormente En el programa pasado Porque perdió la corona Y es un tipo orgulloso Y él entiende Que tiene que retomar la corona Él sabe que está En una ciudad Donde tiene que Sí o sí Tiene que ganar Más cuando consigue ese jugador Ahora no estoy de acuerdo En que no sea catalogado Como un jugador point guard A lo mejor no sea catalogado En la visión de muchos Para mí siempre ha sido Un point guard Y esa es la diferencia Que tiene él Y el problema Que él ha tenido En poder compararlo Con Michael Jordan Porque es que Michael Jordan No era un point guard Era un anotador Y por eso Que él siempre va atrás En esa pelea Porque él no es un anotador Él es un point guard Y sin embargo Va a terminar Con la mayor cantidad De puntos En la historia de la NBA Porque jugó más temporada Porque jugó más temporada Eso está claro Jugó más temporada Pero eso no es El hecho de que Estuvo listo Más que Primero que cualquier otro tipo Y está jugando Volvemos a otro tema Está jugando En una liga Donde las reglas cambiaron A handshake Y todo esto No quiero No estoy minimizando nada Porque al revés Estoy diciendo que Los tipos lo están logrando Y se merece Ese sitio de la historia Lebron James Si se lo merece Con la temporada Que está teniendo ¿Cuántas temporadas Tiene Lebron? Le pasa a Mike Johnson Lebron está en su temporada Número 17 Está en su temporada Número 17 Son 34 años Magic jugó 13 temporadas Ustedes piensan Que si no llega a ser Por la situación de HIV Que los retiró De las canchas Podríamos estar haciendo Esta pregunta Podríamos haber jugado Un poco más Pero no era el mismo Magic Johnson No era el mismo Magic Johnson Que nosotros vimos A finales de los 80 Principios de los 90 O sea O en los 80 Magic Johnson Para mí es impresionante Pero Magic Johnson Jugó de centro Jugó de centro Pero le voy a explicar algo Sobre mi posición con Magic Y quizás ustedes Ahí me van conociendo Un poco más Y ustedes también No hay nadie Que me pueda decir a mí Que Magic fue mejor que Bird No existe manera Que alguien me lo pueda vender Cuando yo veo a Larry Bird Todo lo que hacía Era igual de flashy Pasando el balón que él Y era un mejor Y era un mejor anotador Pero lo que estoy diciendo es Eso para un documental Pero lo que estoy diciendo En el sentido de ¿Qué valor nosotros le damos? Magic, Lakers, Showtime Era demasiado grande El mejor pasador De la historia de la NBA Magic Johnson De hecho Como dato En los 80 Middle 80s La NBA Estuvo a punto De irse a usted Y si no llega a ser Por este señor Que tú mencionas Larry Bird Y Magic Johnson La rivalidad Que se quedó Pero El hecho de decir Que es el mejor Pasador de la historia Para mí tiene un asterisco Tiene todos los récords Tiene todos los récords De promedio No podemos ir Ocho veces Líder en asistencia Recordle todos los tiempos Por juego Tiene tiempo de todos los récords En los sueños Si al día de hoy Yo termino siendo El mejor anotador De la historia Y encima de eso Soy el segundo jugador Es que anotar No tiene nada que ver Con asistencia Nosotros estamos A ver con asistencia Pero me demuestra Que si Lebron Yo hubiese sido jugador Más completo Aunque Magic Comedió 19 puntos Si pero Si yo soy como pasador Y adicional a eso Yo le voy a sumar A que en mi juego Yo puedo 27 28 por noche Por eso que estoy diciendo Estoy a otro nivel Estoy a otro nivel Entonces la pregunta Debe ser Cuál jugador De los dos es más completo No cuál Si pero Lebron Es más completo Y mejor pasador Las dos Todas las anteriores Amigos Hasta aquí Head to Head Pero es bien importante Que le den share No quiero que te molestes Conmigo Lo que pasa Te veo hiper ventilando Hay que ir cambiando la historia Mira Escuchame un momentito Si le damos share ¿Qué pasa? Hasta las nueve de la noche ¿Verdad? Hasta las nueve de la noche Y cachorri Buquet Eso es importante Que la gente le dé share Porque todos los martes Nosotros vamos a estar Anunciando Los ganadores Del share game De la semana anterior Así que eso es bien importante Que usted lo sepa Le da share Importante Si no puede ver El programa en vivo Obviamente el martes Y jueves a las nueve de la mañana Pues recuerde Que lo puede ver A través de nuestro canal De YouTube Que lo consigue Como Head to Head PR Seguimos llenando espacio 100 dólares Y el MPT Manténgalo corto Y conciso Para que se nos haga más fácil Para poder leerlos todos Y que después pueda frontear Allá con el corillo Mira Hablaron de mi opinión Hablaron de El que ganó la semana pasada Nos escribió Así que está chulísimo Bueno amigos Hasta aquí Head to Head Nosotros nos vemos El próximo martes